¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores se enfrían En falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Pero no te encontré Empezaba el invierno Yo moría por dentro Cuando piensas en mí Y se apaguen las velas Una lágrima cae Sobre tu pecho mojado Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te planearás Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no quisiera vivir sin ti Cuando estoy contigo Todo es diferente No quiero perderte Siempre te amaré Cuando estoy contigo Todo es diferente No quiero perderte Siempre te amaré Te amaré Hoy quiero que sepas mi corazón Todo lo que siente mi corazón por ti Sin pensarlo tanto Empecé a quererte No, yo ya no quiero vivir sin ti Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor Siempre te amaré Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor No quiero perderte Amor Siempre te amaré Amor Amor No quiero perderte Amor Dai Para Bien Amor Es Cuatro Amor Amor Te has En Amor En ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que son para ti Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Angelito buenas noches Que bueno que estés aquí La verdad te extraño tanto Sin ti no puedo seguir Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí 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 Siento frío esta noche Esta noche que no olvido Una sonrisa Y dejaste de ser Esa niña Esa niña Esa niña Que ahora es mujer Ahora sé que tú eres Mi princesa Mi princesa Que mi vida no es para ti Las estrellas Ahora ya no siento frío Ahora ya no siento frío Porque tú estás junto a mí Lo que hay en 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 mí Ahora ya no siento frío Y quiero amarte todo el tiempo que me he quedado por vivir Ahora ya no siento frío Porque tú estás junto a mí Y conto a mí, conto a mí Y conto a mí, conto a mí Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Mi linda guaguita Solo sé que siempre que siempre zerás Nadie guaguita Aquí se sans остара Pero reserve Onda Y LeCAR D Al recorrer tu calita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti, linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás No sé si me recordarás o por dónde estarás Solo sé que siempre serás mi linda guaguita No sé si me recordarás o por dónde estarás No, no, no Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino Este silencio lo he vivido Y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino Y yo este silencio lo he vivido Y yo este silencio lo he vivido Y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y lo siento ahora que tú ya no volverás Y lo siento ahora que tú ya no volverás Hoy como cada día despertas Siento que eres mía Siento que eres mía aunque no estás Y escucho tu susurrar Que me enluprezco Siento que la vida se me va No encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar Qué sufrimiento Bueno, el mundo sigue igual Mil cosas te dirán Y lo que siento omitirán Deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás Mi corazón encontrarás Y el destino sonreirá Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes varado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Sé que tal vez yo nunca te supe amar Mis errores tú supiste perdonar Y hoy que no fallé Comprendo que no has de confiar Sé que es difícil regresar Tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas y mucho más Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado Que te amo demasiado No me dejes varado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Ven, amor, ven, 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 ven Ven, quédate a mi lado Que eso es demasiado No me dejes varado Por favor, ven, quédate a mi lado No me dejes varado Si no es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado De ti De ti De ti De ti De ti Ahora estás conmigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso Con un beso Te robaste Mis sueños Me gusta Tu sonrisa de niño Y esa manera sufre de verla viva Tu mirada Que me lo dice todo Y poco a poco te haces sueño De mi corazón De mi corazón Vámonos a caminar Olvidemos el mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos Quiero perderte Quiero perderte jamás Déjame estar contigo En las buenas Y en las malas Compañeros Para siempre Con un beso Te robaste Tus sueños Tus sueños Me gusta Tu sonrisa De niño Y esa manera simple De ver la vida Tu mirada Que me lo dice todo Y poco a poco Te haces sueño De mi corazón Vámonos a caminar Olvidemos el mundo Olvidemos el mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos No quiero perderte jamás Déjame estar contigo En las buenas Y en las malas Compañeros Para siempre En las buenas En las buenas Y en las malas Para siempre Más tarde contigo Más tarde contigo Más tarde contigo Más tarde contigo Eres la mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angelical Tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti Ay Charo, me tienes loquito, ay Charo, ven conmigo un ratito, ay Charo, Charito Eres la mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angelical Tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti Ay Charo, ven conmigo un ratito, ay Charo, me tienes loquito, ay Charo, Charito Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti Ay Charo, me tienes loquito, ay Charo, ven conmigo un ratito, ay Charo, Charito ¡Ah! 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 En la luz del hoy de esta habitación, tu rostro cerca y mi hombro te sostiene Tirados en el sillón, y tus labios que tienen fiebre esperan que los toque suavemente Y enredarme en el calor de tu piel Yo siento que te quiero tanto como te deseo, no puedo fingir, esta noche envuélveme en tus besos Quiero que seas mía, esta noche Quiero que seas mía, esta noche Oigo la melodía angelical de tu voz pidiéndome que no acabe este día Ha sido tan especial, y aunque solo somos amigos tengo tanto miedo de perderte Y no volver a verte, ahora te llevo en la piel Yo siento que te quiero tanto como te deseo, no puedo fingir, esta noche envuélveme en tus besos Quiero que seas mía, esta noche Quiero que seas mía, esta noche Naufragando en un mar de placer Un sublime suspiro, empolviéndome Tú y yo en un momento infinito, dos besos del amor Quiero que seas mía, esta noche Quiero que seas mía, esta noche Quiero que seas mía esta noche Y aunque ya no te vuelva a ver Quiero decirte que también esta noche Ha sido muy especial Te miro simplemente No necesito nada más Para comprenderte Y sentir lo que más quiero Te encuentro una sonrisa Que acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña De mi amor Eres lo que nunca había encontrado Serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa me iluminas Y juro amarte para siempre Ya llegó la noche Y quiero que estés junto a mí Que me acaricies con ternura Hasta que salga el sol De pronto una sonrisa Me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña De mi amor De mi amor 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 Tú te adueñaste de mi vida Con una sonrisa Y juro amarte Amarte para siempre, amor Y juro amarte para siempre, amor Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre amor Para siempre amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eres tú mi corazón Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Y yo quiero estar contigo para siempre Eres tú mi corazón ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón No digas nada más Solo quédate Dame tu amor Cuando estoy contigo todo es distinto Tú haces que el sol brille para mí Para mí Paso todo el día pensando en ti A tu lado La vida tiene otro color Eres tú mi corazón Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Y yo quiero estar contigo para siempre Eres tú mi corazón ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón Eres tú mi corazón Y yo quiero estar contigo para siempre Eres tú mi corazón ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón Eres tú mi corazón Eres tú mi corazón Piensas Que lo nuestro terminó Y aunque intentes despistar al corazón Te prometo que no sentirás dolor Sabes que te amo, que tú le das sentido a mi vida No hay salida, ya no existe melodía Sabes y lo sé, que sin ti mi alma no respira Sin tus latidos ya no sanarías de heridas Sé que aún, tú me amas Y no dejes de pensarme, ya no quieres me extrañar Sé que aún, tú me extrañas Y aunque intentes fundirme, sé que tú es el final Sabes que lo nuestro nunca acabará Que sufrimos en cada puesta del sol al despertar Sin tu amor no tengo rumbo Soy un vagabundo perdido en este mundo Sabes y lo sé, que sin ti mi alma no respira Sin tus latidos ya no sanarías de heridas Sé que aún, tú me amas Y no dejes de pensarme, ya no quieres regresar Sé que aún, tú me extrañas Y aunque intentes olvidarme, seré tuyo Número, seré tuyo Haz de destinar Música Piensas que lo nuestro terminó Hoy yo pararé el dolor Que no pase más el tiempo sin los dos Música 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 Tú sabes que tu amor deberás Es mi tu vida entera Música Yo sé muy bien Que tú todavía sientes algo por mí Aprendí a conocerte tanto Que no tienes que ocultarlo esta vez Ni aparentar que todo está bien Que extraño es Caminar por las calles Y que no estres bien Despertar cada mañana Y no sentir más que escaricias en mi piel Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Y todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Y todo me recuerda a ti Y todo me recuerda a ti No, 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 no Música Música Que extraño es Caminar por las calles Y que no estres bien Y no sentir más que escaricias en mi piel Todo me recuerda a ti Si algún día Te llego a olvidar Ten claro que Luché hasta el final Te llego a olvidar Y todo me recuerda a ti 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 Me recuerda a ti Busco la manera de tenerte junto a mí ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento celos hasta de tu propia sombra Y del viento de noche cuando hace frío Pienso que no te das cuenta de mi amor Esta vez te prometo lo mejor para siempre Te amo, te amo, te amo Que me muero por tenerte, quédate conmigo Te amo, te amo, te amo Que me muero por tenerte, quédate conmigo Busco la manera de tenerte junto a mí Cuando vas a comprender que yo te necesito Siento celos hasta de tu propia sombra Y del viento de noche cuando hace frío Pienso que no te das cuenta de mi amor Esta vez te prometo lo mejor para siempre Te amo, te amo, te amo, que me muero Que me muero por tenerte, quédate conmigo Te amo, te amo, te amo Que me muero por tenerte, quédate conmigo No te vayas de mi lado nunca Porque yo te amo, porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo No sé lo que me pasa Desde que te vi El corazón me dice Que no puedo estar sin ti No dejo de pensar No puedo respirar No puedo respirar Si tú no estás aquí No quiero nada Si tú no estás aquí No quiero nada Y quédate Quédate, mi amor No digas nada Esta noche sobran las palabras Quédate, mi amor No digas nada Quédate, mi amor No digas nada Quédate, mi amor Quédate, mi amor Quédate, mi amor Ahora soy preso de tus labios Y no sé cómo escapar Envolviste, mi amor Envolviste mis deseos Envolviste mis deseos Con tu forma de mirar Quédate, mi amor Te siento en mi piel Quédate, mi amor Quédate, mi amor Quédate, mi amor El encuentro de tus almas Que se amaban Y quédate, mi amor Quédate, mi amor Quédate, mi amor No digas nada Quédate mi amor, no digas nada Quédate mi amor, no digas nada Hola, Mariana Hola, Nicolás Hola ¿Para qué me llenas? Mi boba Jamás imaginé quererte así Llenas mi corazón de felicidad Y cada día que pasa Te quiero un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarte ir Solo déjame estar a tu lado, amor Me hace falta tu locura Me hace falta tu amor No te vayas de mi vida Oh, no Porque me hace falta tu locura Me hace falta tu calor No te vayas esta noche Por favor Por favor Jamás imaginé quererte así Llenas mi corazón de felicidad Y cada día que pasa Y cada día que pasa Te quiero un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarnos No quiero dejarte ir Porque me hace falta tu amor No te vayas de mi vida Me hace falta tu locura No te vayas de mi vida No te vayas esta noche Mi amor No te vayas de mi vida Porque me hace falta tu locura No te vayas de mi vida Porque me hace falta tu locura No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida Aló Ah Hola Hola Perdón si interrumpo No, no, para nada Dígame Sé que no me dices la verdad Cuando nos miramos en silencio Te conozco bien Si quieres marcharte Nada puedo hacer Qué difícil forma de querer No sé qué hacer No sé Dime cuál es la razón Dime no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime Nada puedo hacer Mientes No sabes querer Me tocó perder Y me alegra Ahora me pregunto qué pasó Lo nuestro solo es un error Me duele el corazón Si quieres marchar de nada puedo hacer Qué difícil forma de querer No sé qué hacer, no sé Dime cuál es la razón Dime no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime nada puedo hacer Mientes, no sabes querer Me tocó perder Dime cuál es la razón Dime no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime nada puedo hacer Mientes, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Dime no me pidas perdón Gracias por ver el video Solo caminar, solo trato de llegar A veces cuando pase el tiempo, solo sé que tú no estás ¿Dónde irán esos recuerdos que se esconden por ahí? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar Estoy sentado en aquel rincón El frío atraviesa mi corazón Tal vez estás en esa ciudad No me importa con quién puedas estar Lo que me importa es lo que siento Lo que siento en el corazón ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar 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 A buscar